Buenas amigos y amigas de Grande Premio. Hoy venimos a hablar sobre el futuro de un piloto que ya hace más de un año que no está en la parrilla de Fórmula 1. Se trata de Nico Hülkenberg, uno de los talentos más grandes que ha tenido la Fórmula 1 en los últimos años y que se encuentra en una situación un poco complicada con su futuro. Por ello, hoy en el GPSDs hablaremos sobre qué opciones puede tener Nico Hülkenberg dentro o fuera de la Fórmula 1. Pues como veníamos comentando anteriormente, hoy hoy toca hablar sobre Nico Hülkenberg, un piloto que pues realmente parece que está en el olvido de muchos de los aficionados de la Fórmula 1 y por desgracia también de equipos y de pilotos de la parrilla actual. Y es que Nico Hülkenberg pues a día de hoy está fuera de la parrilla de Fórmula 1, no consiguió ni en 2020 ni en 2021 un hueco dentro de los 10 equipos de la categoría reina y por ello pues se encuentra en una situación como de paro, sin trabajo y sin saber muy bien qué puede deparar su futuro. El año pasado, una vez salió del equipo Renault, se quedó sin equipo. No obstante, gracias a la pandemia de COVID-19, tuvo la oportunidad de disputar hasta tres carreras a lo largo de la temporada para suplir a Sergio Pérez y a Lance Stroll en el equipo Racing Point. Esta alianza que ya viene anteriormente con su paso por Forge India continuó esta temporada pero con el rol de piloto de pruebas solo estando en el simulador y sin poder disputar ni un solo minuto en la pista. Aún así, seguramente, en caso de que en una de estas seis carreras restantes alguno de los dos pilotos oficiales de Aston Martin se encontrara mal o tuviese que ser baja del Gran Premio, seguramente sería el piloto alemán el que le supliría. No obstante, por ahora no parece que... todo indica que no parece que vayamos a ver a Nico Hülkenberg de nuevo en la Fórmula 1. Llegados a este punto, un piloto con tanto talento, con tanto recorrido en la categoría reina y en otras categorías, y es que Nico Hülkenberg, que a sus 34 años acumula muchas temporadas de Fórmula 1 desde el año 2010 hasta el año 2019, pasó por equipos como Williams en su año de debut, donde logró esa pole majestuosa en el Gran Premio de Brasil, pero también tuvo pasos no tan buenos con el equipo Force India, con el equipo Racing Point, con el equipo Sauber en la temporada 2013 y finalmente en Renault en los últimos años. No obstante, una de las cosas que siempre muchos aficionados han pedido es ese podio de Nico Hülkenberg en la Fórmula 1 que parece que a lo mejor nunca más logramos ver. Y es que es lo que veníamos diciendo. El piloto alemán ya tiene 34 años, ya se encuentra una fase avanzada para su trayectoria deportiva y realmente si las puertas no se abren en la Fórmula 1 es porque no se van a abrir y por ello pues tal vez la mejor opción es mirar en el horizonte, mirar puertas más allá de la Fórmula 1 y, por qué no, buscar una categoría competitiva y emocionante para continuar su trayectoria deportiva. En este aspecto, pues nos encontramos que ayer salió la noticia de que Nico Hülkenberg debutará, no de forma oficial, pero sí su primera toma de contacto al volante de un coche de la IndyCar Series, la competición de monoplazas americana, que, bueno, recientemente hemos tenido muchos ex-pilotos de Fórmula 1 que han pasado por allí ni que sea de forma puntual, como fue el caso de Fernando Alonso disputando dos ediciones de las 500.000 de Indianápolis y con otros ex-pilotos, pues que una vez han visto terminada su estancia en la Fórmula 1, pues han optado por pasar a los Estados Unidos y disputar la competición de forma total o de forma parcial. El caso más reciente, pues, que también ha sido más mencionado fue el de Romain Grosjean, que disputó varias carreras esta temporada, incluso subiendo al podio en algunas de ellas, y que ya ha confirmado su presencia para la próxima temporada en uno de los mejores equipos como es Andretti. Y, aparte de él, pues tenemos otros nombres que seguramente os sonarán de su paso por la Fórmula 1, como recientemente han sido Eriksson, Marcos Eriksson, Takuma Sato, Alexander Rossi, más atrás fue también Juan Pablo Montoya. Bueno, son nombres que, bueno, han optado ese camino para irse a los Estados Unidos y buscar una oportunidad allí y en muchos casos, pues, ha salido bien. Y, realmente, pues, personalmente creo que Nico Hülkenberg, a su edad, y vista la situación y el panorama que tiene, es lo mejor que puede optar. Es, seguramente, la mejor opción que tiene por delante. Hülkenberg ya estuvo también en otras categorías. Él es campeón de la GP2 Series en 2019, lo que le abrió las puertas a la Fórmula 1, pero, además, estando en el equipo Force India, disputó también las 24 horas de Le Mans con Porsche en 2015 y se llevó la victoria, la victoria absoluta en el NLP 1. Y, realmente, pues, es un logro que está al alcance de pocos. Y es que estamos hablando de un talento que puede optar a mucho, pero, realmente, ha tenido mucha mala suerte a lo largo de su trayectoria deportiva. Nunca ha podido dar ese paso a final a un equipo puntero en el que, seguramente, lo hubiésemos visto luchar por victorias, podios e incluso campeonatos en la Fórmula 1. El talento está, lo ha demostrado en muchas ocasiones, y, realmente, yo estoy seguro de que, si fuese a la IndyCar, sea en el coche que sea, daría mucha guerra. Y, sin duda, pues, allí yo creo que sí que lograría esos podios, esas victorias, y, quién sabe, si luchar por, también, campeonatos. A día de hoy, pues, lo único que se sabe es que el próximo lunes participará en el test de novatos de la IndyCar, donde participarán varios pilotos que no han rodado nunca en este monoplaza, y él tendrá la ocasión de hacerlo con McLaren, con Arro McLaren, el equipo que ya tiene confirmado a Pat Oward y a Félix Rosenberg para la temporada que viene, pero que se habla de un posible tercer coche para la próxima temporada, no disputaría la temporada entera, pero sí que podría ya hacer las primeras participaciones en el equipo, en un equipo que ha luchado esta temporada por el campeonato, con Pat Oward. Así que sería una muy buena oportunidad para Hülkenberg, para, pues, tener esas primeras tomas de contacto, una competición muy nueva. Seguramente Hülkenberg se podría adaptar bastante bien a trazados mixtos, a trazados urbanos incluso, y sí que sería, pues, una novedad, una experiencia a testear, a probar, que serían los óvalos. Una vez llegados a este punto, pues, rumores, sitios, siguen habiendo en la parrilla de la IndyCar. A tiempo completo seguramente se están cerrando las puertas, pero sí que a tiempo parcial podría también, ¿por qué no?, intentar recalar en equipos como Ed Carpenter o Foyt, que también están aún decidiendo qué pilotos colocar. En el caso de Ed Carpenter también han habido algunos rumores que le han situado allí y tan solo han confirmado a VK. Entonces, aún hay puertas, tienen la oportunidad, y yo realmente creo que es el camino cierto de Nico Hülkenberg. La Fórmula 1 es muy bonita, pero una vez pasa tu tiempo, seguramente ya no vuelve. Y ese es el caso de Nico Hülkenberg, por desgracia, porque es un piloto que yo creo que todos queríamos ver ganar, ver subir al podio, pero no ha tenido la suerte, no ha tenido la fortuna, y seguramente nunca más va a llegar. Y por qué no, en una categoría de gran prestigio, como es la IndyCar, con muchas pruebas emblemáticas, como es las 500 millas de Indianapolis, Hülkenberg aún podría lograr grandes victorias y, por qué no, dar mucha guerra en un campeonato muy igualado y muy emocionante. Por ello, la decisión correcta, Nico, seguramente sería cruzar el charco e irse a los Estados Unidos, a la IndyCar. ¡Suscríbete al canal!